Amigos nuestros, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a estas charlas de café. Como siempre tratamos de llevarles información de interés y hoy está con nosotros el profesor Arturo Díaz, que nos comentará acerca de sus actividades dentro de la sección 35 del CENTE, pero especialmente nos gustaría conocer más acerca de Arturo como persona. Así que quédense con nosotros, por favor, en esta, que más que una entrevista, es una charla de café. Profesor, buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días, bien, bien, gracias a Dios. Bienvenido a esta charla de café. Profesor, ¿quién es Arturo Díaz? Coméntenos un poco, por favor. Arturo Díaz, su servidor. Soy originario de un ejido del municipio de San Pedro, del Retiro, Coahuila. Orgullosamente, hijo de una señora ama de casa, de mi padre ejidatario. Mi origen es El Campo. De hecho, ahí nací y crecí parte de mi niñez, de mi juventud. Yo, posteriormente, por cuestiones económicas, tuve que emigrar a un internado a Salais y Chihuahua para estudiar mi secundaria. Sí, donde, gracias a Dios, por el esfuerzo y sacrificio, pues fui becado. Me logré sacar una beca y me fui a Salais a estudiar secundaria. Donde, bueno, de ahí, yo creo que el vivir con muchos compañeros por mucho tiempo, aprendí a ser solidario, a ser justo, a tratar de que las cosas se hagan de la manera correcta. Fui educado de una manera, si ustedes quieren, hasta algo parecida a militar, donde a las cinco de la mañana teníamos que pasar lista. Donde teníamos que ganarnos nuestra beca con sacrificio y esfuerzo, estudiando, echándole muchas ganas. De ahí, afortunadamente, me distinguí en el deporte por ser, si ustedes quieren, el jefe de grupo. Yo, ya de ahí, me surgió un poco algo de liderazgo, naturales. La verdad, yo me siento, y hasta se los aclaro, he sido más estudioso que político. Después de ahí, salí y presenté, afortunadamente, y ingresé a la normal rural de Fuerta Guadalupe de Aguilera, normal rural. Donde, bueno, ahí, a lo mejor ya, un poquito más la inquietud de liderazgos y de luchar por causas justas, bueno, pues, se nos fueron incrementando. Fui parte fundamental de los procesos de dirigencia dentro del normalismo. Fui tres años parte importante de ahí. Fumos parte de la Federación Campesina Socialista de México, que era el órgano rector de las normales rurales. Donde, bueno, pues, éramos un equipo de compañeros. Que lo único que luchábamos en esa época, recuerdo, porque luego a veces querían decirnos que éramos rojos. No, las únicas demandas que siempre peleamos fue terminar con la corrupción, porque a veces nos daban muy mal de comer. Bueno, pues, producto de que se quedaban con el dinero las gentes que lo administraban. Y, bueno, la lucha que hoy seguimos y que, la verdad, para mí es fundamental, exigíamos maestros de calidad. O sea, pedíamos que los maestros que nos impartían las clases, las cátedras, pues, fueran gente preparada, ¿no? ¿Para qué? Pues, para que nos permitiera salir bien preparados y ser unos verdaderos docentes. Entonces, esa fue nuestra característica, la verdad, ser solidarios, siempre estar al lado de las injusticias contra la corrupción. La verdad, no me considero un luchador social porque yo creo que es un término muy amplio, ¿no? Yo creo que sería, nos faltaría más para llegar hasta allá. Yo creo que pocas personas llegan y logran eso. Y, bueno, por nuestros ideales firmes, igual que otros compañeros, pues, fuimos y salimos y fuimos mandados a trabajar a Veracruz, como castigo. Me tocó trabajar en Acayucan de Alemán, Veracruz, por nuestros ideales. Y, bueno, pues, ahí nos desempeñamos. Llegamos al gremio y, bueno, pues, empezamos a ver toda la problemática que prevalece. No sigue prevaleciendo, ¿no? Y la lucha sigue siendo la misma, ¿no?, del magisterio. Buscar mejores condiciones de vida, las cuestiones laborales, la preparación. Y, bueno, yo creo que son cosas que no se han terminado de acabar de solucionarse. La verdad, siguen siendo las mismas demandas del magisterio. Yo recuerdo desde joven, pues, las demandas siguen siendo las mismas, ¿no? Desde el aguinaldo, luego el tabulador tres para muchas zonas. Hoy, después de mucho tiempo, empezamos a subir el embate del Estado, la verdad, del magisterio. A mí me da tristeza cómo poco a poco hemos perdido la esencia. A lo mejor, como luchadores sociales, los maestros. Pues, siento que hasta cierto momento hemos sido, si ustedes quieren, hasta manipulados, usados por los diferentes colores, ¿no? Porque resulta que los maestros fueron promotores por mucho tiempo del voto para cierto partido. Y cómo después de eso llega la, primero, la reforma, la ley de pensiones. Y la verdad, cómo nos pega, ¿eh? La verdad, hasta la fecha hoy me preocupa mucho los que están con los de cuentas individuales. Los jóvenes, sobre todo, o sea, qué va a ser de su pensión, ¿no? Cuando ya lleguen a jubilarse. Es preocupante, ¿eh? La verdad, y no sé si los jóvenes, es una invitación para ellos de que analicen el cómo podemos organizarnos y juntos podamos hacer que esa ley se derogue. Y la verdad, es algo que es fuera de un contexto, ¿no? Que yo no me consigo, ¿no? Afortunadamente, pues yo me fui en el décimo transitorio. Pero yo le pregunto a mi hija, también es maestra, ¿no? Y a mis compañeros jóvenes, a ver, vas a trabajar 65 años y a lo mejor ni tu pensión mínima vas a tener, ¿eh? O sea, o sea, porque bueno, una devaluación, lo que pasa mucho en este país, ¿qué pasaría, no? Con ellos. Entonces, yo creo que hoy tenemos que fortalecer el sindicato, que es la única arma de defensa. Y lo comento, este, yo creo que independientemente de las posiciones políticas, ideológicas de todos los compañeros, yo creo que hay cuestiones más fundamentales, ¿no? Como son nuestros derechos laborales. El cómo defender y cómo recuperar los que ya teníamos, ¿eh? Yo les digo, si seguimos así, yo creo que ese paso que vamos, pues vamos a terminar, si con un sindicalismo entregado, no. Yo creo que hoy tenemos que regresar al origen del sindicato, a defender los derechos, a recuperar los que ya perdimos y seguir promoviendo, ¿sí? Que los maestros y las maestras seamos respetados. Yo recuerdo cuando llegábamos antes a la sierra, los que trabajábamos, otros a la selva, se nos rendía prestesía, ¿eh? Y hoy no, la verdad, llegamos y los jóvenes, la verdad, es hasta sentirme cierto rechazo. Producto, en gran parte, del gran desprestigio que nos hicieron con la reforma educativa pasada, la verdad, también es otra afrenta que nos hicieron al magisterio. O sea, ¿cómo es posible que nos evaluaran como si fuéramos de veras gente que no tuviéramos capacidades? Yo creo que el magisterio y todos los que trabajamos dentro de, no nos deberíamos de negar, no, a prepararnos. Y la evaluación, no lo digo yo, lo dicen los grandes pedagogos, no de México, sino del mundo, dicen que la evaluación debe servir para ver en qué fallamos para mejorar, no para corrernos con lo que hicieron, ¿no? La verdad, y la gente que se opuso, la verdad, ustedes saben, muchos fueron cesados, a cosas que en pleno siglo XX, XXI de hoy ya, pues no podían haber pasado, bueno, y pasaron. Y una gran cantidad de dinero que se debería haber usado para preparar a los maestros, pues ya saben para qué fue destinada, ¿no? En gran parte, pues para desprestigiarnos, ¿no? Si un maestro cometió un error, pues magnificaba, ¿no? A gran escala, los maestros son esto, son lo otro. Yo, la verdad, les pregunto y se lo digo a los políticos de frente, ¿a poco ellos presentan examen también para ocupar el puesto que tienen? O sea, seamos iguales, ¿no? O sea, si seamos evaluados, pues seamos todos igual, de igual manera, ¿no? De tal manera que estén los mejores hombres y mujeres en todos los puestos que existen, pues que se desempeñen con la gente más preparada, ¿no? Entonces, no nos pueden medir nada más a nosotros, ¿no? Yo creo que sí deben de haber evaluaciones, pero con el afán de buscar nuestras deficiencias para prepararnos más y seguir siendo los mejores docentes. Y claro, con el afán de crear, de fomentar el desarrollo armónico de nuestros alumnos, que debe ser nuestro objetivo principal. Y la verdad, yo creo que como maestros, nuestra única fuente de empleo tenemos claro, es la educación pública. La verdad, debemos de fortalecerla, no debemos de regar de ella al revés, defenderla. ¿Y cómo la vamos a defender? Pues siendo buenos maestros, siendo buenos líderes, agarrar el liderazgo que teníamos antes y lograr que nuestros alumnos nos quieran, los padres de familia vuelvan a creer en nosotros y quitarnos ese desprestigio que por mucho tiempo intentaron hacer por las autoridades que estuvieron antes. ¿Cómo le podemos dar fuerza, en este caso a la sección 35, eso que ya se perdió? ¿De qué manera se puede lograr? A ver, para nosotros es fundamental, o sea, que hoy demos un giro, ¿no? Tenemos que retomar de entrada las peticiones de los compañeros, retomar las demandas justas y bueno, para ello tenemos que tener liderazgos capaces, hermanos, honrados, que escuchen, o sea, que entendamos que no somos perfectos, o sea, pero que cuando alguien nos diga que no estamos bien, pues que escuchemos, ¿no? Algunos liderazgos que escuchen, no podemos seguir siendo como si fuéramos aparte, o sea, el sindicato somos todos, ¿no? Los que están al frente hoy, bueno, pues no son más que representantes de la base, porque el sindicalismo no lo representa nada más los que están al frente, ¿no? Ni los dirigentes. Necesitamos líderes que escuchen a las bases, que retomen las demandas justas, ¿sí? Y que, la verdad, seamos un sindicato de servicios, que atendamos a nuestros compañeros como debe de ser. La verdad, tristeza, como a veces, este, me ha tocado verlo, ¿no? Cómo llegan los compañeros a veces al sindicato y a veces no hay ni quién los atienda. O sea, yo creo que quienes lleguen al sindicato tendrán que llegar, ¿sí? Y ser recibidos y salir con una respuesta. El sindicato debe ser para defender causas justas, también hay que aclarar. A veces no podemos defender lo que no se puede defender, pero todo lo que está dentro de la norma debería ser atendida por el sindicato, defender al trabajador hasta las últimas consecuencias. O sea, nosotros debemos ser trabajadores, representantes de los trabajadores y no del Estado. La verdad, parecemos que andamos defendiendo más el porqué de la reforma educativa. Ya lo hicimos. Yo creo que eso lo tiene que defender la parte oficial. Nosotros como sindicato tendremos que ver el porqué de... No nos conviene la ley del Issste, la ley de pensiones y todo lo que pase, ¿no? O sea, que el Estado ponga sus propuestas y nosotros busquemos el cómo no nos percudique. Yo creo que debemos dar un rumbo a esto, ¿no? No podemos ir simplemente un dirigente que todo dice que sí. Tampoco todo que no haga porque tendremos que ser claros. Pero todas las leyes y normas que vayan en contra del magisterio, de los trabajadores, de los agremiados, debemos de levantar la voz y defender nuestros derechos. Excelente. Profesor, como miembro del Sindicato de Trabajadores de la Educación, ¿puede usted en un momento dado contender por la Secretaría General para tratar de hacer algo más en esta plataforma? Fíjate, Fili, que yo tengo mucho tiempo en la lucha sindical, la verdad. O sea, tratando de que las cosas sean de otra manera, que los liderazgos seamos considerados como líderes al servicio de los trabajadores. Y la verdad, hoy el escenario cambia, ¿eh? Por muchos años hemos luchado por esas propuestas. Hoy el voto universal y secreto, la verdad, era una demanda de hace muchos años de la gente que hemos luchado por la democratización del CENTE. Y bueno, y por primera vez tenemos la oportunidad. Yo hoy, la verdad, se los digo, por primera vez me atrevo a participar. Sí voy a participar. Sí, si la gente así lo determina, participaré con el afán de hacer las cosas de otra manera. O sea, hay cosas que ajejan a nuestro sindicato que al final de cuentas, a veces las instituciones no son las que están en mano. Lo que está mal son las personas que estamos al frente. Yo creo que tenemos que retomar y hacer que nuestro sindicato tome la función para lo que fue creado desde un principio. Y sí, claro que sí participaré. La verdad, yo soy amante de ser un servidor, no de ir a servirme, de hacer las cosas como deben de ser, apegadas a derecho también. Recuerdo cuando fui secretario general en San Pedro, yo fui secretario general en la 27 de San Pedro. Me tocó encabezar lo del movimiento, bueno, ser parte, no encabezar, porque sería, yo creo, éramos muchos, participar por el movimiento, por el tabulador 3. Y les recuerdo cuando fui la primera secretaria general, pues me acusaban, como yo no simpatizaba con el color que en esa época gobernaba a nivel nacional, pues nos acusaban de la disidencia. No, yo digo, mira, afortunadamente fui secretario general por decisión de mis compañeros y cuando tuve por primera vez una clave 21, en mis manos me la ofrecían, me decían, quédate con ella y decidimos ponerlas a concurso en base al escalafón, en base al reglamento y bueno, pues no nos tocaba ninguno en los estados del comité. Tuvimos un problema muy fuerte en el interior del comité y recuerdo que les dije, a ver, fuimos electos para hacer las cosas diferente, si no es así, pues aquí está su cargo, nos vamos mejor a nuestra casa a trabajar, a nuestra escuela. O sea, yo creo que tenemos una concepción de la vida muy diferente, del sindicalismo muy diferente. Es un sindicato que tendrá que ser basado en respetar los derechos de los compañeros independientemente de su color político, de su ideología, de su religión. Yo creo que los derechos se ganan en base al esfuerzo y sacrificio y se reconoce a los que a veces lo hacen, porque la verdad hay gente que se esmera por prepararse, por capacitarse. Entonces no podemos nosotros truncar ese derecho por su manera de pensar o de ser. Muy bien. He estado platicando con el profesor Arturo Díaz. Ustedes se están dando cuenta que no es una ocurrencia o que tampoco está improvisando. Sus años de trabajo lo están avalando. Vamos a conocerlo un poquito más en el siguiente bloque. Ya nos alcanzó el corte comercial, pero vamos a regresar para que conozcamos un poquito más de quién es el profesor Arturo Díaz. Si les parece, no se vaya, porque esto más que una entrevista es una charla de café. Siga con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!